Muchas gracias compañeros en estudios, me acompaña el licenciado Carlos Cordero de Migración. Todavía los cuatro jóvenes iraní se mantienen en custodia de migración. ¿Cuál es el estado de ellos? Así es, es correcto pues, estos ciudadanos están en custodia nuestra, están en un proceso de investigación por parte de todos los procesos que tiene que llevar el Instituto Nacional de Migración y después pues serán ya las instituciones de seguridad las que nos indiquen cuál va a ser el procedimiento con ellos. Previamente los detenidos por fines de investigación, ¿qué han mencionado, qué han dicho? ¿Por qué están en Honduras? Bueno, ellos el fin primordial que tienen pues siempre es llegar hacia, transitar y llegar hacia Estados Unidos y la labor de nosotros pues es referenciarlos, ver cuál es la situación de ellos, ver su documentación, si es la que corresponde pues y después serán los organismos de investigación pues lo que determinen cuál es la situación de ellos. ¿Actualmente no cumplen los requisitos para transitar por el país? Claro, no cumplen los requisitos, de hecho fue por eso mismo que las autoridades de seguridad nos los entregaron en custodia para verificar cuál era el estatus de ellos al momento de ingresar al país. Cambiando un poquito de tema, el próximo 15 de enero en Guatemala se celebra para todos los cristianos el Día del Cristo Negro y muchos hondureños llegan a esta ciudad. Es correcto, hemos visto pues un aumento en los últimos años pues de ese gran peregrinaje de ciudadanos hondureños que van a esa celebración tan magna de lo que es la celebración del Cristo Negro de Esquipulas en las cuales pues hemos visto que ciudadanos de todo el país van a realizar la visita al Cristo a pagar sus promesas que le han hecho. Ahora, ¿qué medidas se van a tomar por parte de migración? Porque si es bien, hay un tratado de que los hondureños podemos circular por Centroamérica pero hay que cumplir con ciertas reglas. Es correcto, pues nosotros nos estamos preparando, de hecho ya este fin de semana tenemos los dos grupos que tenemos actualmente en las fronteras con Guatemala igualmente en la frontera del Poy con El Salvador, en Agua Caliente, pues igual en El Florido por si hay gente que va a transitar por esos lados. Vamos a duplicar el personal que tenemos, estamos también moviendo equipo técnico de Teucigalpa y la zona norte para que tengamos más personal y equipo para que todas estas personas que van a realizar esas promesas que van a ir a pagar pues que lo hagan de forma ordenada. Por eso les recuerdo a la población, a la gente también, a la gente de la iglesia que le diga a todas estas personas que van a ir. Número uno, si van saliendo con menores de edad, todo menor de 21 años tiene que salir con pasaporte. Todo menor de 21 años debe llevar la autorización del padre y de la madre para poder salir del país en el caso de que los padres no viajen con él. Los adultos mayores de 21 años sí pueden realizar la salida con tarjeta de identidad pero que no se equivoquen que los menores entre 18 y 21 años, aunque tengan su tarjeta de identidad, ellos para poder salir del país lo deben de hacer con su pasaporte y con el permiso de salir autorizado y notariado por un abogado. Muchísimas gracias. Un dato muy importante para aquellas personas que van a viajar sobre todo a pagar promesas al Cristo Negro de Esquipula. Si son menores de edad, utilizar el pasaporte. Hay que seguir con las medidas de seguridad. Recordemos que Honduras se tiene que respetar y sobre todo las leyes de migración. Compañeros, retorno con ustedes a estudios principales.